Hola a todos, soy Alfonso Valladares, bachiller de la carrera de farmacia bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Durante esta presentación quisiera pasar a mi desarrollo profesional. He tenido la oportunidad de trabajar en una consultora en asuntos regulatorios farmacéuticos y actualmente estar trabajando en una Behringer Ingenheim en lo que es aseguramiento de la calidad. Durante mi experiencia profesional en SSR Consultores, pude trabajar de la mano con toda la parte que era aseguramiento de la calidad y asuntos regulatorios, llenando documentos, haciendo traducciones de certificados de análisis, también pudiendo solicitar inscripciones de nuevos productos hacia la autoridad, llenando de portafolio. Creo que esta experiencia en la empresa me ha servido mucho. Mi trabajo rindió muchos frutos, mejorando esa productividad, pudiendo sacar distintos nuevos registros al someterlos a la autoridad. ser aprobados, lo que se tradujo en un ascenso en mi posición. Pero buscando un mejor desarrollo, un mayor desarrollo personal, otras oportunidades y ampliar mi conocimiento, busqué otra empresa en aseguramiento de la calidad, y es así como actualmente trabajo en Behringer Ingenheim, y me encuentro elaborando de manera continua también con otras áreas, tanto como asuntos regulatorios, logística y ventas, el área comercial de marketing, debido a que todos ellos nos involucramos desde el principio de mantener la calidad, tanto de lo que llega de la planta hacia nuestro destinatario, que vienen a ser los clientes y los pacientes. Entonces, todo ello me encargo de asegurarme que la calidad se mantenga y estemos también, según la normativa, estemos cumpliendo la normativa de la Autoridad Nacional de Salud. Entre las habilidades que he podido desarrollar, puedo señalar mi liderazgo para dirigir algunos de estos proyectos. Mi habilidad de resolución de problemas, puedo mencionar que muchas veces me han pedido que cumpla ciertos plazos que no estaban previstos desde un primer momento, y entonces he tenido que trabajar en organizar mi tiempo, en coordinar con otros compañeros para poder terminar en los plazos que se han solicitado, porque son eventos que surgen en el día a día, eventos urgentes o extraordinarios. Adicionalmente, algunas habilidades que he podido tener, ya habilidades más prácticas, son mi entendimiento de las buenas prácticas, al estar constantemente revisando y capacitándome al respecto por la misma área que he realizado mi trabajo. Adicionalmente, manejo de base de datos y de software de manejo de inventario como SAP. El motivo por el cual ahora me encuentro presentándome a Novartis es que busco desarrollarme profesionalmente, la oportunidad de avanzar en mi carrera, de tener un mayor aprendizaje y un desarrollo profesional, incrementar el networking. Busco adicionalmente trabajar de la mano de una de las empresas más grandes en innovación y es algo que a mí me caracteriza mucho, buscar esa innovación, esa mejora continua y poder tener ese impacto global que permite la empresa contribuyendo a la salud y el bienestar de las personas en diferentes comunidades. Gracias.